Amigos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video el día de hoy Buenísimo con Beri Falcón ¡Hermano! ¿Cómo estás? Bien, gracias Bienvenido a tu casa Antes que nada quiero agradecerte por abrirme las puertas de tu casa, de tu espacio Sé que a veces es complicado sin conocer a la gente O es muy complicado sin conocer a la gente No nos habíamos conocido, es la primera vez que nos vemos Para toda la gente que está viendo este video No en persona, no en persona Sí, no en persona, solo en redes y habíamos platicado Gracias, gracias por permitirme estar aquí Por platicar con nosotros de tu aventura Y por ya pertenecer a esta familia de Survivor Que solamente los que lo han vivido saben de qué se trata Y qué se vive Mi hermano, ¿cómo estás? Antes que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo está la realidad? ¿Cómo va tu regreso? Bien, la verdad es que bien De entrada, gracias a ti por acercarte Por invitarme a tu canal Con mucho gusto Abrir este espacio para que yo cuente mi experiencia en Survivor Como tú dices, pues volviendo a la realidad Claro Este... Ha estado bonito mi regreso Sí La verdad Han pasado ciertas cosas que yo digo Ah, mira, yo tenía que estar afuera ahorita y no ahí adentro Claro Jugando Pero no te voy a mentir Te lo dije ahorita que te saludé O sea, sí extraño Sí extraño Este... Hay cositas que digo, órale No lo valoré tanto No estuve tan presente como me hubiera gustado Pude haberlo aprovechado más Pero bueno, ya no hay hubieras Sí, exacto Son las cositas que uno dice como Ay, güey Este... Que estás de otro lado lo valoras, ¿no? Pero bien feliz y agradecido de ser parte de la familia Survivor De haber tenido esta experiencia De haber estado pues en esta realidad alterna, ¿no? Claro Sí, sí, sí Porque es una realidad paralela pero que está en una burbuja Tan compleja, tan sencilla a la vez Este... Sin duda Si marcan un antes y un después A ver, soy el mismo Benny y demás No creo que conocí a Dios dentro de Survivor Pero sí me conocí en circunstancias diferentes y únicas Y eso, este... Pues tiene un chingo de valor para mí Totalmente Hay un crecimiento Siempre hay un crecimiento, ¿no? Hay un crecimiento Y te estoy sincero Yo soy un güey que le gusta vivir de todo O sea, eso está padrísimo Yo vengo a vivir de todo Aprender oficios A trabajar en esto, en lo otro Me gusta conocerme en diferentes facetas y en otras versiones Y... Esto fue... ¡Wow! Una faceta muy diferente No, güey No, increíble Claro Oye, estábamos platicando ahorita para la banda que no sabe Vamos por partes Me estabas contando que ya habías estado en otros realities Sí De otro tipo completamente distinto Otro formato Otro formato, otra cosa Y también me estabas contando de tu acercamiento a Survivor Correcto De cómo fue, cómo entraste Cómo lo buscaste Si tienes muchas ganas, pocas Cuando te hablan ¿Cómo es este proceso? ¿Desde hace cuánto intentaste entrar? Mira Yo estuve en Acapulco Shore ¿No? Fue mi primera reality Y estuve allá en dos temporadas Y la primera vez que escuché de Survivor Me lo dijo justo una integrante de Acapulco Shore ¡Órale! ¡Qué chido! Y me dijo Güey, tú no estás para Acapulco Shore, güey Tú estás para algo más como Survivor Para que te dejen ahí en medio de la nada Y yo, pues eso suena chido ¡Qué chingón! ¿Dónde? ¡Qué chingón! Me dijo Ah, pues hay un proyecto así, así Carcana, que mi señor Azteca Te lo digo ¡Órale! ¡Qué loco! O sea, como que eres ahí Te sonó, ¿no? Me sembró la semilla Y dije, esto estaba O sea, si bien es reality también Es completamente diferente Y tiene mucho más Que ver al menos en el papel Con mi personalidad Ok Este, que ya te contaré ahorita eso, ¿no? Pero yo soy un güey, o sea Pues muy de playa No, a pesar de que soy de la ciudad Pues me gusta andar siempre De que sol en short O descalzo Me encanta el agua Me encanta el sol Me encanta la naturaleza Claro Este, soy maestro de yoga Y me encanta estar cerca del mar Para practicar yoga Para enseñar yoga Entonces dije, como Ay, mira, en el papel Este formato Suena mucho más Benny Que Acapulco Shore Sin embargo, bueno Terminé esa temporada Fui a una temporada más Después estuve como invitado En La Venganza de los Ex O sea, pero fuiste a dos A Acapulco Shore Fui a dos A la ocho y a la nueve Y son en años distintos O sea, es como un año una Y al siguiente como aquí Al otro año es otra temporada Sí Una fue en Acapulco Y otra fue en Colombia Órale, no, bueno Esa de Colombia también había estado Una locura No la vean No la vean Este Y bueno Pasa el tema de La Venganza de los Ex También se grabó en Colombia Ajá Y cuando estaba yo yéndome a grabar La Venganza de los Ex Se estaba yendo casi casi el cast O estaba por irse el cast de la isla El año pasado El año pasado O sea, esto también fue a pena No tiene tanto lo de La Venganza No, está recientito Órale Para esto Contexto Ok Me llega el casting de Survivor del año pasado En la que estuvo Este Aarón, el Capitán La que eran toros Y leones Elegidos contra los dominantes Exacto Me llega ese casting Voy y lo hago La verdad me sentí muy bien Me fue bien Pero no hubo Digamos, no hubo callback No hubo respuesta Nosotros te hablamos Ahí quedó Y yo dije Órale, me voy a sentir bien chido ¿No? Pero bueno No era para mí Ni modo Pasan unos meses Y me llega la invitación Para allá a la isla Ok La de Turquía Sí Entonces yo como que Me acuerdo que estaba con Beto Con mi manager Y le decía Güey, ¿cómo lo hacemos Para que las dos cosas sucedan? Sí, para poder empatarlas Y que hagan los dos proyectos Tanto tiempo aquí Te salgas Te regresas Bueno Órale, pues vámonos Primero era la de Colombia Vamos Me voy para Colombia Salgo Porque fui invitado Y cuando salgo Me dan mi teléfono Ahí tampoco tienes talento Sí, igual O sea, te aíslan completamente Y es el proyecto Y tienes que estar full ahí Tu cabeza ahí Ahí En una sola realidad Ok Ok Estar en dos realidades Te chingas No se puede Está muy cabrón Este Salgo Y Me dan noticias De la isla Y me dicen Güey, te bajaron del proyecto O sea, saliendo Ya lo tenías cuadrado Ya estaba cuadrado Yo tenía aquí Y otra maleta Para solamente llegar Tal Sí, o sea, me ibas a pensar Más que de que Tocar base Agarro Y me voy Y te dicen ¿Qué crees? Me dicen No se arma ¿Por qué? Pues Este Nos alinearon los pedantes Claro Va Listo Me puse triste Como dos días Así Lo que te decir Porque siempre Me dio un bajón Sí, güey En este tema Del espectáculo De los castings De estar constantemente Tocando puertas Güey Cuando ya tienes algo asegurado Y de pronto se cae Sí es bien gacho Porque son proyectos Que de pronto Sí quieres hacer Que tienes muchas ganas De probar ese proyecto Güey, Turquía Claro Y además era también Más el formato Se acercaba a tu personalidad Claro Yo ya venía buscando esto Pero Yo ya venía buscando esto ¿No? Entonces bueno Me dio un bajón Como de dos días Dije Ni hablar, güey Hay que darle ganas Hay que darle la vuelta Lo que sigue Más proyectos Ponte a entrenar Ponte esto Ponte lo otro Pero ahí queda el registro Todavía más profundo Por así decirlo Del Benny ¿No? En Televisión Azteca Entonces llega este año Fue bien bonito Y te lo voy a contar En diciembre fallece mi papá ¿No? Gracias hermano Bien intenso Bien duro Fallece el 12 de diciembre Y el primero de enero Este Me voy a una playa Bien bonita en Guerrero Que se llama La Sagradita Nunca había ido Fui a conocer Me dio unos días allá Como para cenar Para estar solamente conmigo Reencontrarnos Solamente estar entrenando Pues ya como que Después de la De la gran tormenta De hospital Funeral Como que ya así Ok Vamos a cruzar ¿No? Entonces voy para allá Me va muy bien Me quedo 8 10 días Y cuando Ya me siento listo Para regresar Y dije Bueno ya Vamos a empezar el año Ahora sí Para darle Ahora sí Ya con la cabeza Un poquito más feliz Exacto Estoy sentado en el aeropuerto Ya de regreso Y me entra llamada de Beto Y me dice Oye wey Este ¿Qué vas a hacer De tal fecha a tal fecha? De Febrero a Mayo Y yo pues Chambear Entrenar Claro Buscarlo No tengo planes Pues ¿Irías a Survivor? No Puede ser Y yo Sí Claro Hasta como mandado O eso un poco también De pronto Después de este duelo Que es una parte horrible Que en algún momento Todos tenemos que vivir Claro Procesos De reencontrarte De aclarar la cabeza Y todo Y que te llegue Como lo que habías estado buscando Son señales De pronto también Que Pues mira Sí Está como Hay quien Le llama coincidencias Claro Yo creo que no hay coincidencias Soy más de sincronicidades Y dije Wow Este Es el momento O sea no era el año pasado Este es el año Qué fuerte Me dice Bueno wey Ya te la sabes No es seguro Se está moviendo bien las piezas Este Tú pon la energía Que te vas Así somos Beto y yo De que trata el proyecto Pon la energía Que ya está hecho Decreta Hecho Órale Pasan más días Y este Y ya me dio la llamada Para confirmarme Qué chido Y pues se me salieron Las lágrimas Claro Ahora Yo no tenía ni idea Que iba O sea yo sabía Que me gustaba La naturaleza Yo sabía Que iba a la playita Yo sabía Que iba a andar descalzo Pero no sabía Dónde iba No sabía Dónde me estaba metiendo No sabía No sabía Que iba a estar Toñita Toñis Besos No o sea Por supuesto Sabía Lo que era Survivor De que iba El año pasado Lo estuve siguiendo En redes por Aarón Viste algunas temporadas O solamente la de Aarón O estudiaste un poco O algo Vi competencias en YouTube Y veía los resúmenes en Instagram Claro Este Pero A veces yo Por no querer Como predisponerme A ciertas cosas Prefiero no Como Verlo a través de la pantalla No total Total Y es muy bueno Yo platicaba con Chicken Ya fuiste con Chicken A platicar con él Y todo Que Me parece que Survivor Es un proyecto Al que tienes que ir Con los ojos casi cerrados Y los brazos abiertos Bien cabrón O sea tienes que ir Sin esperar nada Tienes que ir Sin llevar nada preparado Porque lo que vas a vivir ahí es O sea no puedes llevar un plan Porque no va a existir Ningún plan No Y si vas con algo Ya como dices tú O sea premeditado y demás Ni lo disfrutas Ni lo vives Ni nada No Creo que lo que sí hacen O sea creo que hay de dos ¿No? O O fluyes Claro O armas tu personaje Pero Máximamente Ya tenemos varios Hay varios Y las dos pueden llegar a funcionar Este Yo la verdad es que Ni en este reality Ni en ningún otro He sido de Voy a armar un personaje Claro Eres muy tú He tratado de ser yo Y a pesar de que sean Como Circunstancias nuevas para mí Pues dejarme ir Y si sale un Benny de la Pues fue un Benny de la Claro O sea ¿Qué ojo? Como que Pero ahora En este formato Que si es de un premio Y si es de avanzar Y de ganar Y de irte metiendo Al menos Tienes que preparar Tu estrategia Estando dentro Si 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 O sea Tienes que ir viendo Como tus cartas Estando ahí Si Totalmente No puedes pecar de fluir Porque no te va a funcionar Si No bueno Tampoco puedes ir con la marea Nada más a ver a donde te lleva Porque si tienes que darle dirección Claro Pero ahorita que dices Lo de la personalidad Me parece que es un tema Y es como un punto bien importante La gente a veces se clava Con lo que ve Del proyecto Y lo que te pasa En la tele del proyecto Son dos horas De 24 Total Entonces también de pronto Obviamente van a pasar Los momentos Total Más fuertes Más tristes Con más este Enfrentamientos Y la gente se queda a veces Clavada con Ah es que el hablo feo Oigan No estás comiendo Te lo estás pasando de la chingada Estás durmiendo mal Te llueve Juegas todos los días Compites Das tu calavera Pero el otro no Entonces también Todos tenemos En la vida real Porque todo es real En la vida todos tenemos Buenos y malos momentos Totalmente Te agarran en curva un día En la calle Y vas a gritar O vas a contestar Porque no te agarraron de buenas O porque te hicieron una fregadera Y entonces reaccionas O sea eso Gente No se claven Porque siempre es como Es que Es bien mala persona Y tú Sí No me conoces Sí Exactamente Pero sí Es este Yo creo que está diseñado El Survivor Para hacer Una prueba durísima Sí Total Y al mismo tiempo Para llevarte al límite A tal grado En el que Tengas momentos explosivos Para cualquier dirección Por supuesto Pero tiene que ser así O sea Sí Si no no funciona Tiene que salir todo de ti Lo bueno Lo malo Lo bonito Lo feo O sea estás en un contexto En el cual eres un salvaje Y tienes que vivirlo así Sí O sea si tú te quedas Con tu realidad de ciudad O con tu realidad De fuera pues No alarmas O sea Y no alarmas De que no vas a ganar Sino de que No Ni siquiera estás cómodo No manches No Es lo que decíamos ahorita No puedes estar en dos realidades En el mismo tiempo Sí No imposible Y sí Obviamente yo hice el ejercicio Ya afuera Ni si quieres ahorita Platicamos más de eso De güey ¿Qué haría yo diferente Si regresar? Porque obviamente Quiero regresar O sea Obviamente Me encantaría Regresar algún día Y yo Ok ¿Qué haría diferente esta vez? No pues tal cosa Tal cosa Tal cosa Si haría algunas cosas diferentes Sí Pero ya que lo ves de fuera Y ya que tienes como esta onda De decir Ah creo que ahí Lo hubiera podido Pero lo hubiera no existe Al final Las decisiones que se toman En el momento Son porque es lo que tú pensabas Que era lo más correcto En ese instante Correcto Entonces Tampoco te mortifiques Ni estás como Ah no sé Lo hubiera de cambiar Hubiera Pues no Ya lo viviste No más bien Ojalá se repita La oportunidad O sea ¿Cuál sería mi game plan Esta vez? Claro Claro Ahora te toco la puerta otra vez Y prepárese Tú esto viste en dos tribus Wey Ajá Es bien interesante De pronto los procesos Que se viven en cada tribu A mí me tocó estar en tres En mi temporada Ah este hubo una tercera Ajá Se hizo una tercera Y me tocó estar en los otros Que era La bandera del exilio Por favor un poquito Muchas gracias La bandera del exilio Era nuestra bandera La calavera como con colmillos Ya 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 Pero si es bien cañón Como Es totalmente distinta La convivencia La manera de percibir el juego De percibir el proyecto Cuando estás en una tribu Y otra Los refugios también son diferentes ¿Cómo te fue con eso? O sea Más allá de con quién te quedas Que igual ahorita Dinos con quién te quedas O cuál te gusta O cuál es tu tribu Ajá ¿Cómo fue tu proceso De entrar a una Adaptarte Y de repente te dicen ¿Sabes qué güey? Ya hicimos un cambio Mira Yo el día del cambio Ya no lo esperaba Ok ¿No? O sea Yo sabía que ese día Iban por mí Ajá Sin embargo No fue difícil Ni fue para mí un bajón Al contrario Fue así de Órale Qué chido Este cambio está bueno Qué chido Me sentí mucho mejor Mucho más yo En Halcones Que en Jaguares Órale Pero Porque en Jaguares Había Unas Unas ganas De protagonismo Muy cabronas Ajá Y Para mí Eso es muy de Me da pereza Entiendo que tiene que haberlas Y entiendo Pero Como que Era como que había una pelea Por ver quién era Quién era el alfa Sí, sí Y eso estaba de hueva Estar como queriendo demostrar Y que tu voz vale más O tú Pues como Entonces Te soy sincero Y por eso mucha gente En Survivor Me agarro hate Yo hice una amistad Una amistad especial Con Jun Ok Está bien también Sí, pero lo odian Entonces Cree que porque es mi compita Entonces Ya le tiro Mierda Al Benny Claro Eso es normal Cada quien Pero Yo hice una relación chida Con eso O sea Traíamos un plan Se estaba empezando A desmenuzar bien Este Hacíamos bueno Me acuerdo En los juegos A veces Pero pues Muy temprano En la aventura Como que la tribu Empezó a O sea A dividirse Lo cual Hasta cierto punto Es normal Porque Survivor es un juego Individual Que hasta cierto punto Se juega en equipos Como que se tiene que dividir Para que Se desarrollen las estrategias Sí, como que tiene que estar Bien claro Que hasta cierto punto Va O sea Como que ahorita Vamos todos juntos Pero aquí se empezaron A dividir mucho antes Las dos tribus Correcto O sea Ni siquiera solo jaguores Las dos están Hechas un desmadre Correcto Entonces Pues como se llevan las cosas En jaguores Fue Este Terminarme yo Yendo a halcones Porque Hablé de más Quizá Son las cosas que dices Güey Lo hubiera hecho diferente Como me había quedado Callado más tiempo Nada No debía haberla hecha de pedo Cuando pusieron al lobo De capitán No debía haberla hecha de pedo Al lobo por tal cosa Por tal cosa Como que mi fricción fue Con lobo y con Esme En ese momento Y al final Cuando lobo se hace capitán Pues Él tenía que tomar la decisión De quién se va Y el que estaba en la mira Era yo Porque Yo no estaba Contento con ese cambio De capitán ¿No? Más allá de todo Lo que venías viviendo En jaguores Creo que fue un momento En el que brillaste un montón En los halcones Sí Llegas con Eli Sí Ya la conocías también a Eli Justo Ya estaba dividido a halcones Pero yo lo veía Igual y estoy confundido Pero yo lo veía más unido Que ahorita Cuando estabas tú O sea todavía había como Mediación de pronto De cosas Ayudabas a mediar Como que se veía un equilibrio Un poquito Queriendo llevar la balsa Correcto Y güey Te vas y vale madres Pero ¿Cómo es que llegas a halcones? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa? Sí Bueno Llego a halcones Y justo me encuentro con Eli Que es una amiga de hace tiempo Este Ella estaba Pues con la capitanía Claro Me encuentro a un Ben Que resultó ser Una gran persona Y un muy buen amigo Y Te conviertes en En pocos días Es una hermandad bien chida Ahí dentro Tú lo sabes Lo mismo con Nico Este Lo mismo con Edwin Por ahí En su momento Cuando llegué Pues Ceci me recibe bien O sea Edsel me recibe bien Como que puedo decirle todos ¿No? O sea El mismo Tigre Buen amigo también Dije Órale La diferencia Que yo sentí en seguida Entre Jaguares y halcones Si bien Ambas ya estaban divididas Sí Por la misma naturaleza Del juego Jaguares sabía Cerrar filas O sabe cerrar filas Cuando hay que jugar Totalmente Aunque Que se estén tirando Y repartiendo Cagada En el refugio Llegan al juego Güey Cierran filas Y ganan Halcones Se lleva Del refugio A los juegos El drama Y al revés Y todo Y Hay quien se deja perder Y hay quien Es así de güey Entonces yo creo que Esa es la gran diferencia De Por qué unos ganan tanto Y por qué otros No ganábamos Se da Con este recibimiento Pues también Algo bien bonito Para mí Tener oportunidad De ser más yo De sentirme más cómodo Este No había nadie Como buscando Este protagonismo Queriendo Para cada Los demás Queriendo O sea no Solamente Estaban en armonía Al menos Los primeros días Claro Se notaban Los equipitos Pero estaba en armonía Si se sabía que había grupos Pero podían separar Esas cuestiones Y en juego O en todo Llevar al equipo Bien Correcto Porque hubo Hubo buenas victorias Al principio No bueno Cuando estuviste tú O sea me tocó comer hamburguesa Me tocó comer burrito Ganamos el collar de inmunidad Este Chido ¿No? De repente Vienen las derrotas Y con las derrotas Vienen pues Los pleitos Tú eres esto Güey No Tú te estás dejando A mí se me zafa el hombro No me digas nada Tengo el totem No lo voy a decir Por eso me dejo perder O sea Otros jambo zombies Entonces Esa es la otra parte difícil De Survivor No solamente es Los juegos No solamente es Soportar las condiciones De naturaleza La convivencia Ese es el verdadero La convivencia En la semana En la que me toca a mí salir Que es en la 3 Pues se da como todo este Desenlace muy rápido Güey ¿No? De La separación de la tribu Estaba Ceci por un lado Él y por el otro Sí Y la picada Él y yo creíamos Que teníamos controlada La situación Ceci ya la había lavado La cabeza A todos los demás Manda a Nico El juego de extinción Por votación Ceci me manda mi directo Tigre nos traiciona Edwin nos traiciona Es como güey O sea Ahí la verdad Nos fuimos bien novatos Cuando crees que tienes Como todos Nos fuimos bien novatos Él y yo Nos fuimos súper novatos Güey Si me acuerdo Y me es cabrón No Ya nos vemos No, sí Ya me acordé No, o sea Sí, novatos Hay gente con mucho Cormillo Es que hacen surco Güey O sea Hay gente que hace surco Toda la playa Con ese colmillo Pero a ver ¿Por qué dices Que lo tenías controlado O que lo tenían controlado ¿Cuál era la estrategia O qué era lo que tenían planeado? Como que eran de rasgos Era sencillo O sea Por números Ser mayoría en las votaciones Claro Por un lado Con Eli Con Nico Con Ben Con Edwin Que nos traicionó Con Tire Que nos traicionó Con Jan Que nos traicionó Pues ahí ya Al menos Claro güey Ya me acordé ¿Sabes? Ahí al menos Sí Que fue Éramos seis o siete Contra tres o cuatro Sí Había mayoría Muy sencilla Sí Y todavía Pero yo el collar De un unidad individual Con Ceci Sí No O sea Ahí cuando Cuando perdí ese collar Dije Güey ya O sea Me va a mandar a mí En ese momento La vi a la cara Y dije Me va a mandar a mí Sí Como que dijiste Si yo hubiera ganado La hubiera mandado ella La verdad Pasa el consejo Ceci te manda a ti Güey Ves contra quienes vas Y qué pasa por tu cabeza Ah sí Lo paso O estoy nervioso O qué pedo O hay el miedo No estaba nervioso Este Yo sabía En ese momento Estaba seguro Que el que se iba a ir Era Oski La neta Sí Cuando explican el juego Y demás Dije Güey está fácil Y la neta Iba medio gas Iba súper adelante Güey Ibas adelante Muy adelante Y yo güey O sea Qué pedo Ya está hecho Qué más le muevo Sí sí Los pusiste súper bien En orden Todo Te trepaste Y los pasían abajo Y tú empezaste Y como Qué más le muevo No Y no Y no Y cuando finalmente Dije güey Solamente es de aquí Voltearla acá Y voltearla así Ya güey Y Oski lo hizo En ese momento O sea De que yo termino la escalera A que Oski lo hace Tengo una especie de Laguna mental Sí Sí pasa Así de ¿En qué momento? Todavía veo el video Desde arriba Y está hecha O sea Se le echa O sea Eran dos piezas Nada más Sí Era esta Voltearla Y luego Cambiarla Claro Entonces intercambiarlas De lado Y te cae el 20 Ahí así de Oski está salvado Se acabó Y es como Qué pedo Yo Ok güey O sea Como que sería Yo en shock Así No sí güey Gracias No sé qué Y yo ya me iba Y de repente me dice Güey Pero te puedes despedir de ellos Y yo así Fuego y me despido De repente voy Así me acerco Y veo a Eli destroza Magdalena güey Pobrecita Qué acaba de pasar güey No Te prometiste Que íbamos Quedamos hasta el final Güey Perdón Pues sí No es que al final Tampoco es O sea Tú estás dando Lo que estás pudiendo Dar en el juego Tu cabeza está súper enfocada Y no O sea En lo que caen 20 En lo que te das cuenta De todo Es súper rápido güey Muy rápido Sí Oye güey De todos tus compañeros Yo sé que con Eli Tuviste como esa onda Ahorita dices que con John También tuviste química Padre ¿Quién te sorprendió? O sea ¿Quién te sorprendió De manera grata Para decir Mira qué chida persona Quiero seguirlo tratando afuera Quiero como continuar Esta familia Amistad Para verlos Me quedo con Con O sea Con Varias personas valiosas O sea Ben Ben es uno de ellos Que me llevé Una sorpresa Así de Wow Es un tipazo Pláticas bien chidas Bien interesantes Tenemos un montón de amigos En común Y nunca nos habíamos topado Este Muy buen compañero Este Ben así Chido Con Nico también Con Mati también Y gran sorpresa ¿No? Porque son mucho más morritos Claro Este De afuera dices Como Oye Son dos chavitos fresas Y pues si lo son Pero son bien chidos Pero son bien aguerridos Y son aguerridos Y tienen buen mindset Claro Piensan güey Tienen pláticas Son impactos interesantes Es chido Si no No cualquier morrito No por demeritar la edad Ni chavos Pero hay prejuicios Persona de 18 Early 20 Correcto Va a entrar un proyecto así No sé si deben tener Y lo va a asumir así Y todo el pedo Claro güey Una sorpresa chida ¿Quién más? Ay güey pues Tigre también El tigre Pues ves un bato así En la arma güey Con máscara Luchador Y después empiezas a tratar Y dormía con máscara Y dormía con cobija No es cierto güey Neta O sea sí Sí cubría su identidad Y sí Lo más posible Lo más posible Ya ves No van a entrar Si nunca de quién es tigre Nunca lo sabrán A menos que transfieran A la siguiente cuenta ¿Quiénes son tus favoritos? Al día de hoy Que estamos grabando Porque es un desmadre Grabar y subir en YouTube Siempre de repente Grabo algo Y lo estoy subiendo Y acaba de salir Del que dijimos Es chingón Ya sabes Así me pasa güey No importa O sea de los que Al día de hoy quedan Que son bastantes todavía ¿Quiénes son tus favoritos? Sin duda Pues ya los mencioné Este Eli ¿Te gustaría que ganara? Sí Qué chido O sea me gustaría que ganara una mujer Y me gustaría que ganara Eli Ok Sin embargo Me quedaría bien Contento que ganara Ben También Ben Sí Este Alguien que está muy cabrón Y es muy buen competidor Y se la súper sabe Y también tiene un colmillote Es Rastro Asso está muy cabrón Yo creo que él puede ser campeón Asso está muy cabrón Sí Ha sabido llevarla Y la ha pasado mal güey Sí Pero Él sí ha sabido tener esa cabeza De decir bueno Sí digan Y ahí va güey Ahí va Ahí va Calladito Que creo que también es muy importante Y cuando menos nos esperemos güey Va a ser el Rast Y les va a decir Bueno con permiso Yo voy hasta la final Total Y Edwin Edwin Él de repente Cuando está centrado Hace las cosas muy bien güey Pero también se me deschaveta Y Sí Y como que me lo desbalancea Sale de su centro Y vale madres Sí Pero es bueno güey Es muy buen competidor Sí Es muy bueno Ese güey bien manejado En el proyecto güey Yo creo que sería Sí el gran candidato Sí Esos Ok Buen top 3 ¿Con qué te quedas Esta temporada De Survive? Pues me quedo Sin duda bro Con La experiencia Con la experiencia De despertar En el refugio De las competencias De la adrenalina De los momentos de felicidad Tristeza O sea me quedo La neta Con el agradecimiento De tener la gran bendición De haber vivido esa aventura O sea Es la neta Suena muy romántico Pero Pero Es real Wow O sea Una experiencia de vida De vida De vida De vida A nivel experiencia A nivel chamba Este Wow El mejor trabajo de mi vida Wow Nunca me lo habías dicho Qué chido El mejor trabajo de mi vida Me quedo con Los atardeceres güey Uff Me quedo con los días de hambre Y de repente una hamburguesa Wow La sensación Del día que tomé café ahí güey Me quedo No dormí en 5 días Rush Podrías seguirme con Con qué me quedo O sea La verdad es que me quedo Muchísimas cosas Qué chido O sea Survivor para mí Fue una de las mejores aventuras Que he tenido en mi vida Sin duda Y te repito El mejor trabajo de mi vida ¿Qué es más difícil? La nada de Survivor Y la carencia de Survivor O el exceso de Acapulco Short Mmm Buena Es más difícil El exceso de Acapulco Short ¿Neta? Sí Wow Es que es un exceso Es el exceso máximo Y la convivencia también se vuelve ruda La convivencia de allá es más pesada todavía Porque es una convivencia Oscurona güey Y acá hasta lo oscuro tiene lucecito Sí, aquí es más de luz Más como de Sí, la neta Aunque tienes oscura Es un proyecto más luminoso Y el otro es un proyecto más oscuro Ojo La gente cree que lo luminoso siempre es bueno Y que lo oscuro siempre es malo No Claro O sea, a nivel energía ¿Por qué es más oscuro? Porque al final güey Son 30 días de peda O sea, 30 días fuera de ti güey Sí Eso es oscuro quieras o no Para vida o para nada Sí, no hay manera de verlo Yo soy un güey Que también se mueve bien la oscuridad Y lo puedo hacer Claro Pero Es más desgastante O sea, es convivencia Primero es convivirte a ti mismo Con 30 días de peda Que está duro ya Y convivir a otros Con 30 días de peda Que también son personalidades diferentes Unos más explosivos Otros más tranqui como yo O sea, hay de todo igual Pero todo al máximo más alcohol Sí, que eso ya también Entonces Sí O sea, si tengo que elegir Me quedo con la nada de Survivor La verdad Hay un crecimiento güey Hay un crecimiento O sea, más allá de cambios Fue un portal En general creo que este tipo de proyectos A nivel profesional y personal Son portales Este Pero este Fue un portal más luminoso Como lo decíamos ahorita Claro Un portal más luminoso Me traigo amigos Amigas Buenas experiencias Estuve en el paraíso Sin nada Con un short Pero en el paraíso Sí La oportunidad de conocer gente como tú Hermano Gracias por la invitación A ti, a ti Gracias a ti Gracias por este espacio Este Chido No, y que la gente sepa La gente sepa un poco más de tu verdadera esencia De tu manera de pensar y todo Porque Te repito O sea, vemos en la tele dos horas de 24 horas Claro Entonces no entendemos a veces Sí La realidad de los momentos Es muy poco Otra edición 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 Totalmente Muchas gracias Benny Muchas, muchas gracias Tus redes sociales Para que la gente te siga Hermano con gusto Arroba Benny Falcón Este En todas las redes Ok Instagram TikTok Spotify también Órale Cuando tengo rato libre saco música Así que por ahí Eso está padrísimo Explórenla Este Vengan a mis clases de yoga También lo ponemos Ponemos dirección y demás información Para que si quieren venir La gente que sea de Ciudad de México O si vienen de otro lugar Y quieren pasar un rato contigo Y venir a una clase Está chido Lo ponemos en la info del canal Si, siempre igual ahí en mi Instagram Estoy anunciando mis clases Ok Estoy por hacer un taller de yoga para principiantes Primer acercamiento Para toda esta banda que cree que es muy difícil O que hay que ser flexible para practicar Nada de eso Lo vamos a hacer muy amigable Muy bonito Para que se acerquen a esta herramienta tan Tan poderosa y tan linda que es yoga Y este Con gusto Y ahí los vemos En redes sociales y todo Amigos, muchísimas gracias Por habernos acompañado en este video Gracias hermano De verdad Muchas, muchas gracias Igualmente Dejo aquí En la parte de la información del video Todos tus datos Todas las cosas También acuérdense De darle like Suscribirse Y compartir Para que sepan Cuando se suben los videos Nos vemos a la próxima Chau, chau Cambio y fuera